Termodina, mica. La termodina, mica es una rama de la fásica que se enfoca en el estudio de las leyes y principios que rigen la energa, el calor y el trabajo en sistemas fásicos. Esta disciplina es fundamental en la comprensia superíndice 3N de procesos tachopiraitmicos y máquinas como los motores y las refrigeradoras. Gracias. Gracias.